La belleza detrás de la belleza. Tu fragancia en Biel significa manos laboriosas, quienes convierten el proceso de envase de tan inspirador aroma en un arte con emoción. Pasando por las manos de los protagonistas de este arte, para quienes su falta de visión se ha convertido con Cermat en su gran fortaleza. De nuestras manos, muy pronto tu fragancia en Biel llegará a las tuyas, para que igualmente despiertes de manera extraordinaria tus sentidos. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, porque ser latina es un privilegio.